Ahora mi jefecito como trabaja, voy a estudiar en mi casa, de acá se ve bien, voy a estudiar en mi casa al rato para que mañana yo le haga así. No, estoy grabando todo el equipo. ¿Te llamas? ¡Ándale! 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 Choco, ¿y cómo reyes? ¿Qué temperaturas son? Cuatro mil y cuatro milímetros de aire. Ok. ¡Papas, papas! No se ve nada. Es cabrón, chico. Se ve medio güey, pero no. ¡Quita tu mano, tú! ¡Papas! ¡Cállala, cállala! ¡Cheguenle acá! No se ve nada. ¿Usted es abuelo? ¡Gracias!